La opción que queda es construir una gran operación para la paz y para la estabilización de Venezuela, en la cual puedan confluir las fuerzas internas que están vivas y que estamos dispuestos a salir y a ejercer nuestros derechos, pero sabiendo que no estamos solos, sino acompañados con una coalición internacional que se ampara bajo el principio de responsabilidad de proteger las naciones únicas. Y en el marco institucional que tenemos los latinoamericanos, que es la Organización de Estados Americanos. Otras regiones no tienen la posibilidad de tener un instrumento como la Carta Democrática y la legitimidad que nos da que los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca finalmente activaron su órgano de consulta en septiembre del año pasado. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Obviamente Venezuela requiere una operación, que yo califico de paz y estabilización, que es una operación multifacética. Esto no se trata solo de un cambio político. Estamos en un país, como les decía, desmoronándose. Esa operación multifacética debe tener la participación de distintas agencias y países, unas orientadas al área de la ayuda humanitaria, otras en el área del control territorial y la desarticulación de los grupos criminales, otras en materia de la reinstitucionalización democrática y avanzar hacia un proceso electoral. Porque al final, y aquí quiero ser muy claro, si no hay soberanía nacional, no puede existir soberanía popular. Para poder ejercer el voto, primero tenemos que rescatar y restituir la soberanía nacional en Venezuela, restablecer el Estado de Derecho y entonces poder transitar a la reconstrucción del país por la vía del ejercicio del voto, que es lo que más anhelamos.